La de la auténtico y original, Oso Bandela Cumbia Bandela Esos van a ser, un juguete no son, de la auténtico y original Este es su cumbia, Cumbia Bandela Escucha que recorre, escucha que jamón Paísa, para el señor, la de la auténtico y original, Oso Bandela Y la madre de la pista Cumbia Bandela Y la madre, el señor, y su música dulce Y la madre, el señor, y su música dulce Y la madre, el señor, y su música dulce Y la madre, el señor, y su música dulce Y la madre, el señor, y su música dulce Y la madre, el señor, y su música dulce Y la madre, el señor, y su música dulce Y la madre, el señor, y su música dulce Y la madre, el señor, y su música dulce Y la madre, el señor, y su música dulce Una vez más, Salón Jardín, el Chivo Mayor. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!